Buenas gente, estamos en Pokémon Luna capítulo 43 si no me equivoco Y bueno, estamos en el... prácticamente el final Nos queda pillar un par de ultraentes y vencer a la liga Pokémon de nuevo Pillamos a Churchitri o algo así se llama, uno eléctrico La última vez, pillamos dos Y ahora nos han mandado a por otro Que no sabemos quién es Creo que tengo que hablar aquí, si no hablé ya en su día Vale Es aquí Ahora nos dirán dónde está el último ultraente Gracias por tomarte la molestia de venir aquí Me ha costado venir hasta aquí, porque he tenido que recorrer unas montañas Bajando por unos ascensores y tal No me acuerdo cómo se llama esa zona Ha tenido la gentileza de proporcionarnos la información pertinente Este creo que es el último ultraente ya El ultraente que ha sido avistado en esta isla tiene el nombre de clave de cohete Al parecer posee una energía colosal, capaz de reducirlo todo a cenizas Además, no se ha avistado un solo ejemplar ¿Cuántos tenemos que coger? Cohete Es decir, que no hay ni un minuto que perder Vale, ¿cuántos tengo que coger? Yo como siempre me encargaría de asegurar el perímetro Tú dirígete al lugar de los hechos para comenzar la pesquisa Hanson, permanece aquí apostado por si tienes que acudir en nuestra ayuda Vale, ¿nos dirá cuántos tenemos que coger? Quizás sería mejor que esta vez me encargase yo de Estoy perfectamente Todavía puedo hacerme cargo de la tarea que me corresponde Además, sé que siempre me estarás cubriendo las espaldas, Hanson Entendido, jefa ¿Se hace en la pelota un poquito? Será mejor que me ponga en marcha Que la fortuna te acompañe Y a ti, y a tu espíritu Ve con cuidado, jefa No hagas locuras Algo que me quieras decir Bueno, nos da Ente Vals y tal Tenemos la Master Vals todavía, eh Esto no nos interesa Vale, no te dice dónde es Pero es en el parque de Mali Esto va cambiando según Estás jugando a Pokémon Luna o Pokémon Sol Es un tipo de Pokémon en un lado Otro tipo de Pokémon en otro lado Tenemos que ir aquí arriba Que aquí estaba el parque de Mali Yo os digo, en este capítulo vamos a pillar los ultraentes que quedan Y si hay alguno más por ahí, pues también Pero lo que es el equipo no creo que lo cambie A lo mejor quito al Nidgaleo ese Que no sé ni de qué tipo era Es aquí, suena la musiquilla ¿Y esto? Ah, para pescar No pican No, pescar no nos interesa A ver si vemos hierba Aquí Lagazo Es lo que tiene jugar en el emulador, ¿no? Que pega un par de lagazos de vez en cuando Sobre todo el sonido Me pasa mucho con el Con el Pokémon No, el El Crusting Racing Nitrofueled Que por cierto A ver si lo retomo Tengo varios juegos que ya he acabado Pero todavía no he terminado de subir El Madfather El Jack Kane Esos están completos Y a este le quedan dos capítulos El que he empezado ahora Que todavía no lo he subido Es el Broken Sword 2 A ver si no sale Claro, tampoco sabemos Cuando os tenemos que pillar Supongo que da igual En qué zona lo busque, ¿no? Mientras esté en el parque A ver, vamos a mirar por otra zona Pero es que no hay más hierba A ningún lado, ¿o qué? Aquí tiene que haber hierba Por arriba Lo mismo sería buena idea Haber usado un repelente, ¿no? Es que tampoco sé En qué nivel están Según la guía es aquí Este es ¿Veis el sonido? ¿Cómo se llama este? Es un poco feo, ¿no? No sé ni de qué tipo es Pero es horrible Nivel 65, eh Cuidado A ver Núcleo Castigo No creo que lo mate Tiene bastante más nivel que yo Imagino que habrá que pillar Dos o tres, ¿no? Buah, eso le hace cosquillas Aligerar No me conozco el movimiento Sube su velocidad Así que va a atacar él ahora A ver esto de mil flechas ¿Qué hace? Cabezazo Tiene que cargar el ataque Seguramente me mate de una hostia Le hacemos cosquillas Velocidad extrema El problema es que no tenemos Más movimientos Me va a matar de un ataque Seguramente Ah, ¿no? Pues todo Zigarra está muerto Todo lo que le podamos quitar Si usa cabezazo Ah, es súper eficaz esto Si usa cabezazo Tenemos otro ataque más Perfecto Va subiendo su defensa Eso nos viene bien Porque así Nos aseguramos No matarle con un crítico Vale, ahora sí que me Me atacará, imagino Me matará, que diga Ah, no me ha matado Pues cojonudo Si usa cabezazo otra vez Tenemos dos ataques Vale El problema es que le haga un crítico No, me mata Ah, no Es verdad No hagas crítico Eh, Zigarra Ahí está Yo creo que ahí está bien Para capturarle Lo mismo ¿A quién teníamos por ahí? Tapucoco No sé si tenía Para paralizarle O algo Le tiramos Le tiramos la interval Directamente ¿Qué cuántas tenemos? Tenemos 33 Me atrápate Una Ahí está Easy Atrapado ¿Cómo se llama este? Primarina Al 60 Campo de niebla No sé qué hace A ver qué hace Este tipo hada Durante 5 turnos Los Pokémon que estén en el suelo No sufren cambios de estado ¿Cómo que estén en el suelo? Y a la mitad De los movimientos De tipo dragón Podríamos quitar rayo Burbuja realmente Pero es que Hidrobomba Tiene muy pocos Pepes No, no, no No lo vamos a aprender No renta A ver Necesitaríamos Un ataque de agua Tipo surf O algo así ¿Cómo se llama este? Celestela Motes no Yo nunca pongo motes A los Pokémon Lo envío Hombre ¿Qué tipo es? A ver Vamos a ver los datos Es de tipo acero volador Cabezazo Bomba germen Aligerar Y defensa ferrea A ver Tiene bastante nivel Tiene bastante nivel No es un Pokémon Que me convenza Pero Lo mismo Lo vamos a necesitar Más tarde Para la liga De momento Lo vamos a enviar A la caja Vale Uno más Este no es ¿Qué haces aquí Miaud? No es a ti A quien busco Hostia Cigarde está En la mierda Si ataca El primero Imagino Que yo Seré más rápido Supongo No lo sé Pero si me ataca El primero Me mata Directamente Podríamos aprovechar Un ataque Que no sé Si nos queda De mil flechas Realmente A ver Que tenemos De ataques Mil flechas Ya no tiene Velocidad extrema Tampoco Podríamos hacerle Núcleo castigo O mil temblores Para cuando salga Y núcleo castigo No era muy efectivo Y mil temblores Creo que era volador ¿No? Ha dicho Así que Bueno Eso no sé Si es como terremoto Lo mismo Debería irme A la otra hierba Si nos vamos a ir A la otra hierba Yo creo Creo que habrá Más opciones De que salga Ahora allí Porque aquí No está saliendo Claro Pero es que Lo mismo Me voy Y sale aquí A ver si me deja Antes de salir Poli What De mierda Esto Debería haber usado Un repelente De hecho Podríamos ir A comprar Alguno Vamos a ir A comprar Alguno Así no Tardamos Un año Y puedo curar A Cigar De paso Se compraban Aquí En el centro Pokémon Creo A ver MTS ¿Qué tienes DMT? Danza espada No está mal Vale ¿Y tú Que vendías? Repelente Repelente Super repelente ¿Cómo vamos De dinero? Según esto Tengo ya Once ¿Dónde están? A ver Porque no los he visto Si podemos Dejarnos La pasta Para comprar Revivires Y cosas así Mejor Revivir Hiperpoción Despertar Aquí no lo tenemos A ver En objetos Super repelente Aquí Vale 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 Pues ya los teníamos Cúrame Anda Voy a equipazo Tengo Lo que pasa Que no está Del todo potenciado Por ejemplo El cigarde No está Al 100% Jesús 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 Vale Vamos a usar El repelente Como son De nivel Alto Pues si Me saldrá Vamos a mirar Aquí Lo mismo Tendría que haberlo Usado Al llegar Allí Pero bueno Si sale Es él Aquí está Celesta Celestela Anda que no es feo El bicho ¿Sabes? Nivel 65 Velocidad extrema Es poco eficaz Mil flechas Hay que hacerle Es lo que más Le puede quitar Y tampoco Le quita mucho Aligerar Esto subía Su velocidad Vale Acero Que va bien Contra el acero El fuego Creo No No tenemos Nada de fuego Que yo sepa Y volador Vamos a sacar Tapu Coco Creo que La electricidad Va mal Contra el acero Pero Creo que Va bien Contra volador Algo más De daño Le haremos Creo Usa cabezazo Nada Chispazo Super eficaz Espero no cargármelo Vaya hostia No le mates Ahí está ¿Qué podemos hacerle Para no matarle? Furia natural Es que no sé lo que hacía No, yo creo que podemos Tirar de vals Así Podemos tirar así De vals Más El otro Tampoco ha costado Mucho cogerle Uno Dos Tres Para mí Son fáciles De atrapar No tenía Ni la barra En rojo Sigarde Al 49 Perfecto Está muy bajo Sigarde No queremos Motes A la caja Vale ¿A dónde tenemos Que ir ahora? Ve a informar A Hanson Hanson Estaba En el hotel De la ruta 13 Hostia No tendremos Que usar otra vez Toda esta mierda Con lo que me ha costado Llegar aquí Espérate Podremos Es que lo mismo Me toca recorrer Todo Todo lo que he recorrido Antes A ver Vamos a probar Sin hacer vuelo Primero Salir del parque Nada No queremos Otro Parecido a Mali A ver Cómo podemos Llegar Porque no me Conozco yo Las rutas Ni nada Ruta 10 ¿Qué pasa? ¿En serio? Un espero ¿No? Un fero A ver chaval Te puedo reventar Si quiero Pero es que Tengo prisa Además Un nivel 25 De mierda A ver por aquí A dónde vamos No sé Si es la ruta Correcta Tenemos que ir Al motel Otro bicho De estos Tío Qué pesados Sois Skarmory Este Pokémon Creo que es La primera vez Que lo veo O sea En el juego Le conozco Y tal Pero No recuerdo Que me haya salido Mucho Y en los demás Juegos de Pokémon Recuerdo Que era difícil De encontrar ¿Esto dónde Me lleva? Pico Jokulani No me deja Pasar ¿No? Vale Pues vamos a llegar Al motel Como he llegado Antes Entonces Queda desde aquí Es un Camino largo Pero Lo mismo Si me pongo A usar repelentes Tardamos menos Pero me sorprende Que no haya Un camino más corto Para esto Este es el camino Que he usado Antes Para poder Llegar al motel Espérate Vamos a usar El repelente Así no tardamos Este es el pico Jokulani Este Si no me equivoco Hay que bajar Todo Y va hacia La derecha Utilizamos Otro Por supuesto What Por aquí No he pasado Yo antes Si no Eso lo habría Cogido Vale Estamos cerquita Ya Vale Salimos Por aquí Hacia la aldea Tapu Y luego Y luego Tenemos que cruzar Las ruinas Estas ¿Qué pone aquí? Al de Atapu Nada Por aquí es Ruta 13 ¿Dónde estaba el motel? Está por aquí Aquí es Aquí es Joder Vale camino A ver tú Hanson No porque a este No le vamos a repeler Así que Baja Bueno pues nada Usamos otro repelente Porque se ha bugueado El mando Dime socio ¿Traes alguna novedad O acaso buscas información? He completado la misión Me está fallando el joystick O sea me cuesta mucho a la hora de bajar Con él Él es todo un sabueso Me pondrá en contacto con la jefa enseguida Pues a ver a por quién vamos ahora He transmitido los datos del ultraente custodiado a la CIRA y al cuartel general Buen trabajo de nuevo Esta información debería permitirnos esclarecer el misterio de Celestela Alias Cohete Por otro lado hemos recibido un mensaje del cuartel general Al parecer solo nos queda un ultraente Que poner bajo custodia Vale entonces falta uno La verdad es que en esta ocasión Nos hemos tenido que enfrentar a muchos ultraentes Seguro que ha sido muy peligroso ¿Estás bien jefa? Sí claro Como no he sido yo el que se ha enfrentado a ellos Esta que coño ha estado haciendo Nada ¿Qué sabías? Este tiene un hambre Poneos cómodos Vale pero tiene que venir alguien A decirnos oye hemos visto el ultraente en tal sitio Creo que ha llegado el momento de confesarte algo A ver dime Debemos remontarnos unos 10 años Alguien dio al traste con todo ¿Quién fue? Él seguro El brandén este se compareció de repente de las bestias Que aprovecharon la ocasión Para liquidar a uno de nuestros miembros Fue un graso error de cálculo No lo voy a negar Debía haber sido consciente de que ella no estaba preparada para el combate No era más que un cebo para los ultraentes ¿De quién habla? Quizá debido a la energía que bañaba su cuerpo al atravesar dicho umbral Para entendernos Es como una especie de olor cuyo rastro persigue los ultraentes Pero ¿Quién era el cebo? ¿La compañera esta? Como ella Una persona de carne y hueso que viajó al otro lado del umbral Soy un ultranseúnte ¿Vale? Hola, venio En poni ¿Vale? ¿Restaurante flotante que hay allí? ¿Vale? No sé dónde estaba eso ¿Restaurante flotante de poni? ¿Vale? Para allá que nos vamos ¿Eh? ¿Restaurante flotante de la aldea marina? ¿Vale? Pues vamos a la aldea marina A ver este ultranse si mola Si mola más que el nitgaleo este Me lo pongo en el equipo Vale, tengo que hacer esto con el ratón Porque si no Pony, vale ¿Ruinas de tránsito? Nada Altar de la luna Altar de la luna Cañón de pony ¿Dónde coño es? Aldea marina ha dicho Ah, es aquí Esto, aldea marina Pues ahí que nos vamos A ver si mola este ultra intake Vale Vale El restaurante flotante Señora ¿Por dónde hay comida? A ver si es por uno de estos barcos Tiene que ser ¿Esto qué es? No sé si es aquí Aquí es A ti te quería ver yo Adamantium ¿Qué pasa Hanson? La jefa ya ha salido Para asegurar el perímetro ¿Le has mandado a un lugar seguro Para distraerla? Vamos, que la otra está haciendo Nada Realmente Era vital mantenerla un poco al margen Para darle la oportunidad De recuperarse Hay otra Ultranseunte O sea Tiene que ser la madre De la rubia ¿No? Y es destra 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 era la tía esta La compañera de este ¿No? No sé si es la compañera Tal vez se debiese al hecho De haber vagado demasiado tiempo En ese umbral Y su carrera fue tan Fulgurante Que te rebasó en rango A este no le gusta mucho La poli Mira que utilizará Otra ultranseunte Después de ese primer fracaso Supongo que nos ayudará La tía En la misión o algo O aparece ahí De sorpresa O cualquier cosa Bueno Dime dónde está Ahí voy Y si le has dado Información falsa Que luego resulta ser real ¿Qué? A ver Dime dónde está ¿Qué tal si combates Contra mí? ¿Por qué? Vale Pues nada Tenemos que pegarnos Con este Te voy a reventar Si quieres pelear Nos pegamos Ya está Te reviento Cago un adenio Tal tal Pues no nos va a dar tiempo Ir a por el ultraente Yo creo Depende de lo que traemos Aquí Núcleo castigo Si le vencemos Rápidamente Iremos Si no Pues lo mismo Lo dejo por aquí A ver Mil flechas Que no tarda tanto En atacar esto ¿Vos la sombra? Esto No me tiene que hacer mucho Creo Pues me revienta Creo que lo mato yo a él Pero el siguiente Me va a matar a mí Uno menos ¿Cuántos tiene? Crocodrile Si Vamos a cambiar Así Sigarde Puede ir ganando puntos Sin estar muerto A ver Un cocodrilo Imagino que es de agua ¿No? Ahora que sea de roca O algo ¿Sabes? Pues de agua No es No me jodas Que es de De tierra Me revienta Vale Tiene terremoto Yo creo que vamos a tirar De De Lunala Que el terremoto Sabemos que por lo menos No le va a afectar Eh Psíquico ¿Qué tal va? A ver A ver A ver si latino Ahí está Psíquico Triturar Me revienta esto No afecta Que es tipo siniestro Creo Me va a matar Me va a matar En un momento Es que no sé De qué tipo Es el cocodrilo Este de mierda Vamos con Primarina Tiene pinta Que voy a perder Hidrobomba Si es que no le he quitado nada Todavía A ver Esto me tiene que hacer daño Pero no me tiene que matar A tu puta casa Puto cocodrilo De mierda ¿Cuántos Le quedan Persian Le quedan Tres ¿Quién podríamos sacar Para Persian? Ni Lego Yo creo Que es así Tipo roca Y tal Tendrá buena defensa Manto espejo Bomba ácida No creo que use Ataques especiales Usa ataques físicos Vamos con bomba ácida Pero atácale Y no retrocedas Tío Bueno Musa El poder este Raro No me revientes Te aviso Que yo Estos ataques Apenas los uso La verdad Envenenale Envenenale O hazle algo Que le bajo La defensa especial Vale Joya de luz Que hacía esto No me mates Ahí está Te mato yo a ti Mira Podemos ganar El combate Está un poquito A 50-50 No sé quién No sé ni quién es Seguimos Por el nombre Diría que un pájaro No Si es que No fallo Joya de luz Esto es súper eficaz Contra él ¿Por qué no te mueres? Sí Me va a matar Con 18 PS Me revienta Vale Necesitamos Uno rápido Yo creo que Cigarde Con velocidad extrema Luego Cigarde Moriría Pero bueno Atago yo primero ¿No? Con velocidad extrema Sí A tu casa Creo que le queda uno Nivel 50 Habría que subirle 10 niveles más Por lo menos Absol Seguimos Me va a matar De un ataque Pero bueno Me gusta mucho Este Pokémon El Absol Recuerdo una vez Que jugué al Pokémon Zafiro Que me lo pasé Básicamente con este Venga Velocidad extrema Porque si usamos Otra cosa Estamos muertos Ha fallado Pues Otra velocidad Extrema Para ti Venga Mátame Crítico Me ibas a matar Igual Aunque no fuera Crítico Vale Vamos con Cuidado con Primarina Que tiene la vida A la mitad Y nos queda Feromosa Así que como Feromosa No se lo cargue Ah mira Mira Triple patada Plancha Zumbido Todo es súper eficaz Mueres Y encima La primera Crítico Va a sobrar Una patada Mira Yo creo que Nos puede dar Tiempo A pillar El Este No 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 nos da Tiempo Ni de coña He mirado El tiempo Pero Pensé que Era menos Tiempo No me falléis Pensé que era menos Tiempo Así que No nos va a dar ¿Qué te cuentas? Agente 000 Bueno socio Ha llegado la hora De verdad Voracidad Será el último Ultraente Denio lo ha traído Hasta el interior De la gruta Desenlace Voracidad No se quien es Aquí tienes Lo de siempre Las antevalls Esta es tu última misión Y como es habitual Tengo un mensaje Para ti Pues gente Vamos a dejar aquí El capítulo Llevamos 38 minutos Si no Me equivoco Y para el siguiente Iremos Hacer esta misión Y seguramente Pues No se si Haré esta misión Y me iré a la liga Pokémon Dependiendo lo que quede Y posiblemente Sea el capítulo final Si veo que esta misión Se me hace larga Y tal La del ultraente Que en teoría No debería Porque son misiones Cortitas Si veo que la misión Se hace larga Pues me voy Y pillo el ultraente Y luego me pillo Algún Alguno de estos O algún tapu coco Tapu lele Y cosas así Si veo que es una misión Cortita Que es como las otras De capturarlo Tal Ya está Misión hecha Nos vamos a la liga La ganamos Si es que podemos Claro Y dejamos ahí El capítulo final Así que poco más gente Nos vemos en el próximo El capítulo final